El Tribunal Electoral de Tabasco le mete el pie solamente a los partidos de oposición. Pan. Se realizarán las impugnaciones ante los órganos competentes. El Tribunal Electoral de Tabasco le está metiendo el pie solamente a los partidos de oposición para favorecer claramente al partido oficial, aseguró el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón, luego de conocer el resolutivo que les señala que deben realizar modificaciones en diversas candidaturas, aludiendo equidad de género. El PRI sabe que la voluntad ciudadana no está con ellos, por eso lo que no pueden obtener en el marco de un proceso democrático, lo quieren obtener a través del oficialismo, a que lamentablemente este truto electoral está demostrando, dijo, en consecuencia al resolutivo que el Partido Acción Nacional, Pan, tiene la obligación de analizar y de dar una respuesta a lo que es el marco legal que aplica para esta situación, por lo que el equipo jurídico y las partes interesadas tomarán cartas en el asunto y se impugnase que es necesario ante los órganos competentes. Comentó que no están 24 horas anticipados de campaña por parte de conciencia de estas alturas de la campaña por supuesto que no se afecta, sin embargo de los elementos para sustentar a los partidos de oposición, al PRI no le ha observado nada. Lo importante es que los ciudadanos se den cuenta del actuar del órgano electoral, el plazo para que el PRI le responda a los tabasqueños se les termina el primero de julio, en las urnas obtendrán el resolutivo que la gente les dará en respuesta a sus gobiernos, concluyó Ábalos Ramón.